¡Venezuela es FUTURO! ¡Venezuela es FUTURO! Hola, buenas noches. Un saludo para ti y para todos. En efecto, como ustedes lo dicen, nosotros tuvimos un primer tiempo muy bajito, tanto en intensidad como en referencia de pelota, como en finalización. Pasamos momentos donde podíamos haber recibido tres goles fácilmente. El primer tiempo hubiese terminado 3-0 en contra y no pasaba nada. Sentíamos que dejábamos mucho espacio, no teníamos el descenso de los que estábamos jugando por fuera, y eso pues bueno, nos marcaban el 2 vs 1 en banda o rompíamos muy mal los dos de la mitad y dejábamos un espacio allí sabiendo que la guayda trata bien la pelota y que tiene movilidad por medio de Sallón o por el otro juvenil. Y bueno, nos pegó un poco, nos costó, aún así creo que la que tuvimos no la metimos. El caso de Rich en la pelota parada, la de Molocho que podía haber hecho un poquito más y si no hubiese tenido la paridad en el entretiempo, pues no iba a ser justo por lo que representó el partido, pero nos iba a dar un poquito mayor de tranquilidad. Y después en el segundo tiempo, creo que levantamos un poco, la incorporación de Luciano nos dio un poco más de equilibrio en la mitad, con los caras morenos por fuera y lo mismo en el caso de Molocho o Richard en su momento, nos daba un poco más de retroceso y podíamos debolegar a Jimmy, a la guayda con la doble línea de 4. Si bien Romero sabemos que es un jugador diferente que empezó por fuera, Romero no le fue tan viejo que no ha regresado, se suelta un poco más a jugar y bueno, termina haciendo lo que él mejor sabe hacer, sí. Yo creo que el segundo tiempo mejoramos mucho y así como el primero hubiésemos podido recibir 3, creo que en el segundo hubiésemos podido hacer un poquito más. Y con eso es lo que me quedo. Si hicimos un gol de pelota parada acá, no estaba en las cuentas porque venimos siendo fuertes en pelota parada. Se separa al lugar, soy graterol, por allí pasa y bueno, Jonathan se pasa, se pasa y da el rebote de pronto donde no es. Y nos sorprendimos nosotros mismos. Pero yo sentía que el partido lo podíamos ir a buscar, que seguíamos, que teníamos la posibilidad, un par de posibilidades de pelotas que no finalizó Romero en el área, la de Richard que le saca bien Lima, la otra de Colmenares que va buscando arriba a cabecear. Y bueno, las variantes surgieron en efecto porque Colmenares vuelve otra vez a entrar, ese es el determinante para un paseo gol, para ponernos nuevamente en la pelea y después, bueno, Romero marca el empate y ahí creo que ya, bueno, la paridad era lo más justo porque representa el partido, un tiempo para ellos y un tiempo para nosotros más o menos. Gracias. Profesor, por acá, por donde más allá no voy a preguntarle, no parábamos, que justamente quería detenerme del tema de Jefferson Colmenares, porque creo que hay un antes y un después, más allá de que bien usted describe el segundo tiempo, pero hay un antes y un después, por el dinamismo, yo creo que al punto de las intervenciones de Colmenares habían sido más que la de los otros extremos, incluso los dos puntos. Entonces, hablar justamente y él dice nuevamente Ingeresa y hace un trabajo bastante importante en la parte ofensiva. ¿Qué les pide a este tipo de jugadores para que crecen de esta forma? Y preguntarle a Leandro desde el punto de vista de este punto de la temporada. ¿Creen que él siente que le esté pegando algo de presión al portugués en este punto de la temporada? ¿Ustedes como los jugadores como lo están pidiendo? ¿Qué le pido yo a los jugadores cuando van a incorporarse en el juego? Bueno, que tengan, que sean los revulsivos en el caso de Colmenares, en el caso de Ramírez, que marquen diferencias, ¿sí? Que no me pueden dar lo mismo que estaban dando los otros, sino tienen que ser determinantes. Y Colmenares es un jugador que es muy rápido, que si bien no había hecho buenos partidos por momentos, en los últimos ando dulcitos. Mete el gol en el partido contra Rayo, por allí ha tenido participación, hoy hace pase-gol y por su velocidad no sirve, pues a veces colocar al revulsivo para que entre y el rival que tiene en el Aster, nosotros podamos ganar en carrera y podamos conseguir lo que conseguimos hoy. Igual Ramírez, aunque no fue muy participativo revisar, quiero decir algo de más, también ha sido importante en los últimos partidos, con el pase-gol y es un jugador que es de la casa, ambos son de la casa, saben lo que nos están jugando, lo que está representando la portuguesa para el estado, después de tanto tiempo, y bueno, qué mejor manera que nos echen una mano en ese sentido. Después, bueno, el balance con su varán, para darle equilibrio, un poco, si bien quería soltarlos, jugar un poco más y que Lucien hiciera cabeza de área, o que se parara como el 5, gracias a Dios con el gol, con el segundo golpe, le dimos un poquito más en calmar y a su varán, el guardín, el guardín hacia adelante, dejar de acceder a la presencia. Y bueno, creo que lo anteriormente lo respondí, el punto al final fue ese punto que se hizo. Si bien todos queremos sumar de a tres, no perdemos el partido, después perdemos los 2-0, y me parece que todavía tenemos nosotros la posibilidad de estar aquí, de estar allí, ¿sí? Y nos la vamos a jugar, la presionada tenemos a Caracas y bueno, lo enfrentaremos, sí, con un partido más, pero partido tras partido tenemos que ir y ver a su lugar al final si no van los puntos para estar entre los 4. Mucho para todos. Si, la pregunta me dijiste, si ya que en este momento no se esta pesando la responsabilidad de arriba. Si, hay como una presion por, puedo recordar que se esta jugando los ultimos juegos y todo esta muy apretado. Si, tu te esta pedido esa presion que esta pegando el jugadores. En mi opinión, no, en mi opinión yo creo que no, como veo a mi compañero todo el día, confío con ellos, lo tengo motivado, lo tengo bien, lo tengo entero. Recuerdo el estado de ánimo, muchas veces la racha. Como en la primera ronda tuvimos una racha de 5 partidos, ahora tuvimos otra de 4. Estamos atravesando una pequeña racha de la negativa, en las partes finales del torneo, pero bueno, creo que en el segundo tiempo es un momento crucial para nosotros de clasificación, muy importante, que tuvimos que ir el tiempo, creo que es flojo. En el segundo tiempo, el equipo salto de la racha, con la tecnología. Creo que en el tema de la racha más adelante tenemos el tema completo de la liga, un poco de la rica, en mi opinión, así como a darle la vuelta al fondo. Estoy contento con la actitud de nuestro equipo al segundo tiempo y cambiamos esa mentalidad de la vida de tiempo y queremos usar un punto de como sea el propio consejo de la educación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gracias. Hubo un break point justamente contra el Rayo Zubial la semana pasada, y fue un golpe duro para los hombres, porque era el momento para recuperar la posición de este cuadro y pues se extravió en su casa. vuelve otro break point contra Caracas en los rival directos si ustedes ganan pueden incluso hasta sacarlas a Caracas de la zona de clasificación ¿qué hacer para Colomelo pasar lo que suele pasar? estamos en condición de los cargos ¿dónde creen que debe estar el correctivo para que se nos siga pasando? Hola Carlos creo que los partidos que serán encapados en casa y voy a sentar dos específicos como Nagas después de que lo empatamos con ímpetu, queríamos ir hacia adelante a veces nos dejamos llevar por la gente de pronto, el análisis que hacemos y por la condición de local y mantenernos allí dejamos espacios cruciales que nos han costado que hoy tratamos lo posible al final de no dejarlo, de evitar contra Rayo pasó algo similar si bien no hicimos un mal partido para apreciación de nosotros como cuerpo técnico y se lo manifestábamos los jugadores fue un partido que tuvimos posición de pelota que ganamos vuelos arriba que ganábamos la segunda pelota que íbamos, los de los ofensivos y defensivos ganábamos parpadeamos dos veces y de pronto en partidos anteriores le habíamos parpadeado y no habíamos capitalizado el rival de estas posibilidades en este caso la capitalizaron y bueno, ¿de qué hace esa hora amargo? de dejar ese punto en casa de venir una pelota de un centro por el sector izquierdo nuestro contra el control y terminen gol de ellos entonces yo creo que ¿qué vamos a hacer? pero nosotros no, iremos a parar bien ellos son 11 dentro de la cancha nosotros somos 11 una institución que hay que respetar igual como lo venimos haciendo con todas las instituciones y que plantearemos un partido distinto viendo y tratando de corregir lo que está pasando porque si bien nosotros ya estamos en un punto y tenemos la posibilidad de clasificar de clasificarnos, de sumar allí a tres condiciones locales como tú dices, de pronto sacarlo si no se le da los resultados en el caso de Carabob nosotros sabemos que ellos también van a jugar un partido inteligente entonces tenemos que ser un partido muy estratégico sin ir con tanta ansiedad sino buscarlo de nuestra manera sin dejarnos llevar tanto por el escenario o por el momento del partido sino plantearlo bien con mucho orden volver al orden con mucho orden y no generar esos espacios que hagamos sobre el final y bueno, esperaremos después de el día sábado la hora creo que nos la cambiaron y el día esperaremos sobre el final de la noche poder sumarle a tres y si no bueno agarrar el punto pero no vamos a perder en condiciones locales nosotros tenemos que luchar hasta el final y cada partido es una final como se dice estaremos allí buscando después de este partido en la postura veremos si los puntos nos dieron que nos puede hacer profe, que ha cambiado de ese portuguesa que lima 5 victorias consecutivas a ese portuguesa más allá de que en lugares caracas se te dio de la victoria no en partes y que fue ¿por dónde pasó? después de no de cruceros ¿Qué cambió portuguesa? Esa pregunta no la hicimos. Comparto lo que dice el lugar son el fútbol de emociones, el deporte de emociones. ¿Se agarran alguna racha positiva como la que nosotros tuvimos en la primera ronda y después la compartimos en la segunda con un partido menos de lo que sumamos en línea en el semestre anterior? La realidad es que no hemos cambiado muchas cosas. Nosotros revisamos la planificación que venimos ejerciendo día tras día, semana tras semana, el planteamiento de los partidos. Por allí se nos ha ido algunos por suspensión, otros por lesiones, momentos puntuales, pero como lo decimos y se lo manifestamos en los jugadores. Son jugadores de fútbol. Yo no estoy contando con esos jugadores, ni con 12, ni con 15. Yo cuento con un plantel de fútbol profesional, que el que está tiene que salir y dar la cara por la institución, por ellos primero como profesional y por la institución, por el equipo. Entonces, de cambiar, creo que han sido más que todo los errores puntuales que nosotros mismos hemos permitido para que suceda lo que ha sucedido. Pero esto es momento. Nosotros, Dios mediante, planteamos un partido, la caraca y lo ganamos y agarramos una rancha después de los últimos partidos y la ganamos y lo metemos en el 4. O sea, es cuestión del momento que se vive, estamos conscientes de lo que estamos viviendo y no, bueno, vamos a esperar partido tras partido. Y, tácticamente, cuando nosotros vimos que ellos soltaban mucho los laterales, cambiamos el 4-2-3-1, el 4-4-2, ¿sí? Y eso obligaba a que ellos tuviesen más espacio en ir hacia adelante, pero generaban más espacio atrás. Por eso no hacíamos descender tanto ante el Romero, para buscar una posibilidad en el juego largo, como no la tuvimos, y que él finalizara. De igual manera, Richard Clark hizo un sacrificio también para ir hacia atrás, pero es un jugador que nos podía dar ese éste, podía finalizar una acción. Entonces, era replagarnos bien, ordenarnos bien y buscar el espacio. Afortunadamente, nos llegó por un centro hoy y por el otro. Y, bueno, el punto, insisto, insisto, no lo voy a hacer el fraude al punto, el punto es importante para las aspiraciones que nos hizo. Buenas noches. Sí, es mi opinión personal. Los días dentro de la rancha, que hicimos el primer gol, lo tuvimos a buscar, con Lidera, con mucha movilidad, con Borrarte, y lo pudimos pasar y se dio. Teníamos la sensación dentro de la cancha que la podíamos ganar. Como te digo, a veces los partidos no se dan en el vuelo a prender, yo trabajo con los partidos una semana, es fútbol, el rival también fue. En el primer tiempo nos sentimos superados, pero, como te decía anteriormente, creo que es para rescatar la mentalidad del equipo en un punto crucial de clasificación, y la actitud que tomó del equipo grande, de hacerse responsable de la situación, de ir a buscar y, bueno, le doy a la pregunta, si realmente sentían de la gancha que la podíamos ganar. Pues, Carlos, yo quisiera preguntarle más, en igual de la temporada, digamos que cuando te llego, porque ustedes saben que es el resultado, que han pasado desde el punto de esa vez, y creer el juguero para hacerle una forma o el puerto de esa pelea, con el tercer grupo internacional, ¿cuál es el análisis que hace el que llegaste, y la predicción que también tiene la gente en el portuguesa, de lo que fuera del partido? Hola Carlos, bueno, el análisis general global, ha sido una muy buena campaña en el portuguesa, como cuerpo técnico y los jugadores, creo que hemos estado a la altura del compromiso, hemos peleado partido tras partido, lo hemos luchado hasta el final, no hemos bajado los brazos, no hemos padecido, gracias a Dios, es una derrota abultada, tampoco hemos ganado, por diferencia amismal de goles, sí, pero creo que hemos sido muy correctos y que el pasaje es muy importante en el torneo, como tú lo dices, nosotros llegamos a la cuarta jornada maestra de la quinta de la liga, una de descanso, y bueno, teníamos un solo punto, hoy gracias a Dios, en tres partidos como cuerpo técnico estamos allí peleando, pero nosotros, tanto los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y la fanaticada, no están mirando eso, sino estamos mirando, primero asegurar matemáticamente la sudamericana, ¿sí?, y después lógicamente, si tenemos la posibilidad de estar entre los cuatro, con un grupo de libertadores, lo vamos a pelear hasta el final, ya después haremos el balance general y la directiva se encargará de tomar los correctivos necesarios, uno como entrenador, si el balance fue bueno, si no fue bueno, si la aspiración era, después de meter unos cuatro, seguro vamos a pelear por el título, si tenemos la posibilidad de entrar, ¿sí?, creo que todos los equipos que van allí, están en condiciones y en capacidad para pelear, y bueno, haremos una evaluación, tomaremos decisiones sobre lo que vaya a ser más adelante, pero hasta el momento creo que ha sido muy productivo, a pesar de que quedamos en duda con la fanaticada en condición de local, no hemos podido sumar de tres en condición de local, si no ha sido equivocado, pero bueno, para la amostra un botón, somos el mejor visitante, creo que en el municipio somos el mejor visitante de la liga, y hoy ratificamos eso, como dice el lugar, somos de la actividad, un honor, con ganas, y bueno, esperamos, nos queda carácter de local, nos quedan mineros en condición de local, y nos queda partido crucial con la academia en condición de visita y angostura, entonces, son cuatro partidos importantísimos que tenemos que sumar en condición de local y de visita, y ojalá sea antes. Bueno, espero que lo diga con usted, estamos en un punto en el desparso, ansiedad, presión, momentos estadonímicos, o casi presentado, ¿cómo trabaja el desparso pertenido, psicológico, o cómo no apretar el partido durante el torneo, entendiendo precisamente la importancia y la presión que han manifestado? No, más que presión, creo que, lógicamente, pues se siente en momentos, por ahí ha habido un momento importante en el torneo, donde nosotros tenemos responsabilidad, más que una presión, es la responsabilidad, por supuesto, ¿sí? ¿Cómo apuntamos este tipo de situaciones? Lógicamente, o afortunadamente para mí como entrenador, tengo un grupo de jugadores grandes, tanto en edad y a nivel de su carrera profesional, y esto te da la tranquilidad que en cualquier momento nosotros, este bache que estamos pasando, se va a sugerar, ¿sí? Porque tengo los tipos, como le decimos nosotros, para poder salir de allí. Yo en lo personal, como entrenador, mi cuerpo técnico, nosotros siempre mantenemos un verso sincero, honesto con el jugador. Le mostramos a través del video, a través de un feedback que podamos tener con ellos, sobre en qué estamos errando, individualmente y colectivamente, y uno como entrenador también, ¿sí? Porque no solamente son ellos, somos todos. Y bueno, planteamos la situación para poderla solventar, para poderla subsanar. Qué mejor manera de poder vivir esto con las ganas y el entusiasmo de poder salir a jugar un partido de fútbol, poder tener un resultado positivo, poder darle una alegría, no solo a la fanaticada de nuestros familiares, sino como entrenadores, yo como jugadores, y poder darnos esa alegría a nosotros como equipo. Tantos momentos que hemos pasado también difíciles a lo largo del torneo, y bueno, que seguramente se van a... No iremos a reír después. Después de eso que termine los cuatro partidos que nos faltan, de pronto nos reiremos y diremos, bueno, ya empezamos a hacer, vamos a lucharla como la venimos luchando. Pero ahora pasar rápido, pasar rápido, hablarles claro a los jugadores, y pasar la pan y ganando nos quedamos en el partido que jugamos. Ganemos, empatamos, ganando nos quedamos en el partido que jugamos. Tenemos que pasar a Pláminas y pensar en el rival siguiente. Señor profe, los dos partidos, los dos partidos, los dos partidos, los dos partidos que se les escapa de las manos sobre el cierre, que componen muy puestas ríos, pensar en el descuadro. ¿Cómo lo ves tú ahora, en caliente todavía? Seguramente en frío se va a levantar, y sobre todo que el grupo levanta para limpio, mientras las cuentas de pelear, pero ahorita en caliente, ¿cómo visualizas tu venta de panorama para el país? Bien, buenas noches. Difícil, el grupo está dolido, está triste obviamente, pero bueno, mientras que haya posibilidades, mientras que haya opciones, pues, mientras que haya, vamos a ser el refrán de 1% de posibilidades, 99% de fe, nosotros vamos a luchar hasta el final. Es un equipo que, que bueno, que pasa por sus situaciones también complicadas, que intentamos día a día trabajar de la mejor manera para conseguir resultados. Que tengo un grupo de jugadores fantásticos. Que tengo un grupo de jugadores que lleva las ideas que hacemos en la semana a la cancha, después quizás, pues, nos falta un poco esa, esa experiencia para cerrar partidos, para definirlos. Somos un equipo que a pesar de estar 2 a 0 fuimos a buscar el arco rival y seguíamos insistiendo para buscar el tercero. No es un equipo que intenta hacer tiempo, no es un equipo que pierde el tiempo, y eso a mí me enorgullece de los jugadores, porque algo estamos dejando para el fútbol venezolano, para ayudar. Y obviamente vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir preparando de la mejor manera, nos toca una visita importante y con un rival directo como van a ser estudiantes de Mérida. Y después tres partidos seguidos en casa, que bueno, intentaremos sacar de la mejor manera y seguir luchando por los objetivos. Hay algunos que hemos ido consiguiendo, que ya los tenemos poco a poco. Y bueno, nos falta lo más importante, estoy seguro que el grupo va a responder. Gracias por acá con la pregunta más allá del gol, Daniela Eduardo. Prof, más allá de los dos goles recibidos, si le duele que la cuadra no haya podido ejecutar ese volumen de juego que usted dice, sobre todo en ese primer tiempo, donde se contó con ocasiones para no solamente ponerse arriba, sino prácticamente dejar un cabo al rival. Y Eduardo, tu lectura de los goles recibidos, más allá de obviamente el esfuerzo hecho, son dos goles por ahí que pueden haber dolido, tanto lectura al respecto. Bien, referirse al volumen de juego, pues nosotros creo que hasta el primer gol que hicimos, fuimos muy superiores, tuvimos la pelota, teníamos situaciones de peligro por la derecha, por la izquierda, ganábamos siempre las segundas pelotas. Ellos no tenían la posibilidad de encontrar a sus jugadores a espacio, a campo abierto, como quizás se siente más cómodo. Después que hicimos el golpe, por ahí bajamos un poquito en la tendencia de la pelota, empezamos a caer un poquito por golpe por golpe, y ellos generamos situaciones de peligro. Somos un equipo muy vertical, que tiene mucha individualidad en mitad de cancha en adelante. Pero después retomamos otra vez con la pelota, y creo que el segundo tiempo también. Lo que intentamos es que no sea tan intermitente ese volumen de juego, sino que sea más largo en el periodo de tiempo. Y en el momento que lo pasemos mal, pues tratar de reagruparnos y hacer que termine ese momento malo lo antes posible. De todas maneras, bueno, creo que el grupo, a medida de ese primer partido como una gaja hasta ahorita, creo que ha crecido bastante. Creo que a pesar de la salida de jugadores que eran clave para nosotros, el equipo ha seguido compitiendo con la misma idea. Y bueno, lo que toca es seguir insistiendo, y que los jugadores, pues, a veces tengan esa capacidad de manejar los partidos cuando ya quizás están 2-0, y nosotros podemos ayudar a darle recursos para que sea de esa manera. Buenas noches. Bueno, hablarte de... La plenitud de los goles como fueron, en Cali es complicado. Creo que se pudieron evitar por equis circunstancias, pero bueno, ya pasó. Tenemos que corregir la semana. Balón... Primero un balón... mano a mano, en el lateral, la filtro a traigo. Entró solo. Segundo... Un pase largo dentro del área, el chamo definió. Pero bueno, nosotros lo dije. Ya hablar ahorita en caliente los goles es complicado. Pasar la página y quizás de corregir en lo que tengamos que corregir en hace más. Y pensar en el próximo papel. Buenas noches. Buenas noches, profe. Eduardo. Profesor Pátano para la página del fútbol. El profe mencionaba que cuando empezó el tubo, se lo buscó, lo buscó. Y... Más allá de esto, yo le creo que el tubo, digamos, las deficiencias del equipo para acceder un espacio, después de estar arriba del demarcador. Y más allá de esto, está conforme con la subida del juego, con el funcionamiento, quedó algo, desde el punto de vista, dentro de la cancha. ¿Cómo es que el funcionamiento del equipo vaya de, por supuesto, haber perdido otra ventaja de los goles? Muchas gracias. Bueno, el funcionamiento del equipo... creo que el primer tiempo hicimos, un primer tiempo, hasta que, hasta que llegó el gol, quizás, quizás no, si a por ahí no, nos comió un poco, pero igual, el rey no crea en peligro. Pero bueno, tenemos que, nosotros tenemos una idea de juego, y, la hemos programado parte o tres partidos, y bueno, esa, en esa, en esa búsqueda de esa idea de juego, nosotros, creo que todos los partidos la hemos, hemos tratado de, de implementar, que se da, que se da o no, en ciertas oportunidades, bueno, es cierto, a veces, somos un poco intermitentes, pero bueno, tenemos que, que seguir corriendo, en esas cosas, pero, pero, la idea la tenemos clara nosotros, y ustedes mismos lo, lo pueden ver los partidos, como, quizás, jugar el Deporteo de la Guay, o la manera de, de jugarla. A veces, a veces, a veces, también los rivales, se preparan para nuestra, nosotros, seguimos trabajando la semana, con la, tenemos que seguir trabajando la semana, con la misma idea, y, tenemos que seguir adelante. Bien, yo creo que, eh, el equilibrio, creo que, por momento, el tener la referencia, de los jugadores, hasta que de ellos, ya ellos, desde el primer tiempo, también entendíamos, que los extremos de ellos, y los jugadores, hasta que no se comprometían mucho, para hacer los retrocesos, y nosotros, aún así, intentamos, sumar a los dos laterales, simultáneamente, por momento, del ataque, para que nuestro volante de marca, tuvieran tener referencia, después ahí, puede llevarla, de un lado a otro, que entendíamos, que ellos, al llevarlos, a una banda, le costaba, poder, contrarrestar el dos contra uno, de la banda opuesta, por eso, ganamos bastante línea de fondo, y no terminamos, no cumplimos bien, con, con el último paso, eh, y bueno, ya al poner de 2-0, en el segundo tiempo, yo creo que nos faltó, un poquito más de malicia, un poquito más de, de equilibrio, un poquito más de, de, de bueno, de no dejar de pensar, en el arco rival, porque si dejar de pensar, en el arco rival, eh, pues obviamente, lo vas a pagar, pero sí, ser un poquito más inteligente, desde el, eh, lo equilibrado, que podamos, quedar, en, en esas transiciones rápidas, que normalmente, los equipos, en el fútbol, venezolano, lo, lo realiza, eh, después la otra pregunta era, disculpa, entonces, específicamente, que tuve mucho, para, para pedir la ventana, lo hacemos de aquí, bueno, en eso, eh, en el equilibrio, comenzamos a dar espacios, para, después ellos también los cambios, que son pobres, picanticos, rápidos, escaladores, que atacan bien los espacios, eh, pues nosotros, comenzamos a darle, esos espacios, que nos habíamos dado a Anca, a la espalda de, de nuestra línea defensiva, cuando ellos tenían la intención, quizás, de jugar al espacio, el que poseía la pelota, nosotros no agrandábamos, con la intención, si no estábamos muy en línea, y después perseguíamos diagonales, y ante jugadores, con, con la velocidad que ellos tienen, o con lo que cuentan, eh, en ataque, pues, bueno, eh, fueron eficaces, fueron eficientes, y nada, a seguir, tengo que corregir, pero bueno, creo que, que al final del grupo, de cierta manera, un porcentaje bastante alto, hizo lo que, lo que tenemos en esa base. Buenas noches, perdón, Eduardo, menciona, Quique, algo muy importante, y es malísimo, eh, te quería preguntar, una vez termina el partido, van al Camerino, hay alguien que pegue un grito, y que diga que hoy, no se podía ceder, un poco, es así, o sea, hay alguien que, en el grupo, quiera levantarle, y, y justamente, entiendo lo de trabajar en la semana, pero también hay algo de, de que quizás, nosotros, arriba en la tribuna, vemos como que, faltó en el momento preciso, poner aquello, que no se puede decirlo, y te pregunto, Quique, eh, yo no, sé que no va a hablar, un técnico no va a hablar, de la dependencia, de un futbolista en la cancha, pero, cada vez que no está, Leiflores, se nota, en el equipo, crees que, eso también, en el análisis, tú, no te va a excusar, la ausencia de Leiflores, pero, cuando, por tu vez, se empata el partido, veíamos que se partía, en el retroceso, y Leiflores, un tipo que siempre, está en cualquier, en el lugar preciso, crees que la ausencia, hoy también, fue notable, sí, obviamente, trabajamos la semana, con él, lamentablemente, en el último, entrenamiento, sufrió, una molestia en la espalda, y no pudo, estar con nosotros, pero bueno, esa, esa jerarquía, es una sola clave, como la mitad de la cancha, de una idea de juego, y un modelo de juego, como el nuestro, pues, tener una persona, de esa jerarquía, de esa experiencia, que te puede, eh, las conversaciones, con el árbitro, las recomendaciones, el estar atento, y despertar al grupo, obviamente, que, que te hace falta, y cuando hablamos de que, quizás, te hace falta esa malicia, esa experiencia, pues, obviamente, es un factor clave, igual, creo que tanto Pedro, como, como Elías, hicieron un muy buen trabajo, en la zona de volante, nos dio quizás, un poquito más de dinámica, para presionar, para estar más corto, para quizás darle más dinámica, al juego de, de poder presionar, las canciones rápidas de ellos, eh, pero, eh, sin duda alguna, que, que aquí es una pieza fundamental, para nosotros, y no tengo problema en decirlo, porque, no es que lo digo acá, sino que lo decimos siempre, en el entrenamiento, que, eh, el gordo se va a retirar, el día que él quiera retirarse, porque hasta el día de hoy, pues, el otro jugador, que, que, que tenga esa visión de juego, que tenga esa manera, de jugar, y esa manera, de manejar los partidos, pues, no es fácil de, de conseguirlo. Gracias. Este, Carlos, bueno, hay varios, hay varios en el Camerino, hay varios líderes, no solo uno, y, claro que nos dolió, lógicamente, perdiendo un 12 de barriga, y que te lo, le den vuelta, es complicado, eh, de que nos dolió, y que el Camerino, pasa cosas, bueno, son cosas internas, del apretón, bueno, que no se pueden, pues, hablar acá, pero, quizás nos faltó, a veces, ensuciar el partido, pero de que manera, yo creo que el Deporte de la Guayra, que se ensucia el partido, con la pelota, teniendo la pelota, el Deporte de la Guayra, el Deporte de la Guayra, el Deporte de la Guayra, y no lo hizo, y no lo hace, si se pone a ver los partidos, entonces, a veces, esa malicia es distinta, esa malicia, en quema tiempo, ese que te quedas dos, tres minutos tirando, es válido, porque puede pasar, el Deporte de la Guayra, ustedes mismos lo saben, porque ustedes son críticos, bastante, hoy, quizás, quizás teníamos que hacer eso, pero bueno, como te lo dije, quizás la malicia era de otra forma, en tener más la pelota, porque hay jugores de jerarquía, en el equipo, no, el que te den cuenta el 2-0, a mí me duele más, porque, dentro del campo, acá vemos, jugadores que tenemos ya años, en este, sabemos cómo son esas situaciones, y un equipo que, línea por línea, es un equipo que, que tiene jerarquía, que puede manejar los partidos, de distinto, uno a otra manera, pero, como te lo dije, a veces, el partido, nosotros, no quemar, quemar tiempo, yo creo, porque, porque a veces, cuando dicen eso, de ensuciar, aquí en rueda de prensa, yo digo, pero, pero se malinterpreta, me tiro yo el piso, me, me, quemamos tiempo, y después, ustedes mismos, o la gente, ay, porque el fútbol venezolano, son críticos, que ve como el portero quemar, tres minutos, el jugador se lanza, quizás, o de facto eso, quizás, pero bueno, el deporte o la guayra, tiene rato, en los partidos, no hacemos esas cosas, pero bueno, como te lo dije, quizás la malicia que nos faltó, es que, aquí estamos nosotros, ya vamos a tener la pelota, vamos a calentar, o a enfriar el juego de otra manera. Buenas noches, Carlos Pintero, para el fútbol, profe, te quería preguntar, por si el fútbol es castillo, digamos que es importante, los profe que se continúe, marcando, siendo desintigrante, como lo llegan, como, y vamos con otro lado, entiendo, que también, que un chavo, si, buenas noches, bueno, un chavo que esta bastante centrado, quizás, le falta un poquito mas, para, para poder jugar 90 minutos, le falta esa intensidad, y esa dinámica, para poder aguantar los partidos completos, eh, jugando de la misma manera, quizás, falta un poquito la comprensión del juego, para saber cómo, cuándo y dónde encarar, o cómo, cuándo y dónde jugar uno o dos toques, para que también físicamente, pues, sea determinante, en el primer tiempo, los primeros minutos que hablábamos, lo hicimos recibir en zonas, donde fue imparable, donde fue muy difícil contrarrestarlo, que fue en el último cuarto de cancha, sea el pie o sea el espacio, después, en esos minutos, ya la cancha le queda muy lejos, y el trasladar tanto, el roce, el uno contra uno, pues, va degastando, quizás, ese degaste no, por su cortedad, por su inmadurez, pues, es lo que tiene que ir, agarrando ese conocimiento del juego, pero bueno, estamos contentos con él, está en un momento dulce también, y bueno, hay que aprovecharlo, pero siempre teniendo en cuenta, que lo importante, es el desarrollo, del jugador, no es poner juveniles, por poner para debutar, sino ponerlo, para que realmente, puedan tener, o estén preparados, para mantenerse jugando, mantenerse teniendo minutos, y que tengan la posibilidad, el día de mañana, de un futuro mejor, en esta liga, o en otra liga. Me gustaría, hasta acá, buenas noches, esa impresión, sobre, el partido, de la inversión, y de la inversión, y de la inversión, y de la inversión. Bueno, yo estoy, como dije al principio, estoy muy contento, con toda la plantilla, se trabaja muy bien, en la semana, Clay, viene recuperándose, de, de la lesión, y venía trabajando, lo que pasa, bueno, obviamente, en esa posición, hubo gente, que ganó el terreno, como el caso de Díaz, de Pedro, de Arlet, que venían trabajando, y bueno, hoy Clay, tiene la primera oportunidad, tiene que ir agarrando minutos, un jugador que nos puede aportar mucho, de box to box, y, y aparte, muy bueno, con la pelota, y muy buena visión de juego, y Osorio, cada vez que hacemos, entrenamiento, cada vez que entrenamos, cada vez que hacemos fútbol, pues, tiene la posibilidad de marcar, es un jugador que se sabe jugar muy bien, muy bien en el área, que se sabe jugar de espaldas también, y que va a ser fundamental para nosotros, lo que puedo hablar con el equipo, que tenga paciencia, que por delante, quizá ahorita, tiene dos jugadores, de muchísimo, eh, pergamino, eh, muchísimo gol, de muchísima experiencia, y que él tiene que ir absorbiendo conocimiento de ellos, y que la posibilidad, que, que en el momento que les llegue a aprovechar, un momento que entró, la verdad que entró bastante, bastante bien, y eso en el final lo que nos deja contentos. Yo te quiero atajar ahí, antes de terminar, profe, porque, la compañera te pregunta, dice que, que la planta, que es porque todo, no hay una plantilla, se llamaron, a este punto de la temporada, se preocupa, el rendimiento, o no sé si el rendimiento, pero hablar de lo que ha sido, tanto calcar toda la temporada, como lo que ha sido, se ha llegado con expectativas, han tenido sus movimientos, de sus rendimientos, pero que el sol de hoy, se va, y ahora se está por encima de ellos, en cantarla de goleadores, sé que es una estadística muy fría, pero, bueno, no se preocupa, yo estoy dirigiendo, primera división del 2016, en Betare, si, en 2016, en Betare, el goleador de Betare, el primer semestre, que fue el que dirigí, fue Rafa Arasio, que fue su juega, extremo, el 9 casi no hacía huevo, si, el de Líbano, igual en Panamá, igual en Aguilar, casi no hizo gol, pero Ismael y Medina, que eran los extremos, se fueron a Zapriza, y se fueron a Ecuador, haciendo goles, y siendo goleadores, en Aragua, jugaba tico de 9, que casi no hacía gol, pero Arasio Navas, hicieron muchos goles, en Carabobo, Chacón, jugaba de 9, casi no hacía goles, pero Viveros, y quizás Balsa, que no tuvo fortuna, tenía muchas ocasiones de goles, y quizás aquí se repite, ellos han tenido su oportunidad de gol, a veces ha sido gol, a veces no, pero hay un funcionamiento colectivo, en el cual ellos hacen un trabajo, súper importante para nosotros, a veces derrotar centrales, a veces arrastrar marca, a veces recibir al espalda de los dos 5, para nosotros hacer superla numérica, en otras zonas, y se ven beneficiados, quizás jugadores, en esta posición, como es el caso ahorita de Rafa, o de Castillo, o en su momento era Tutti, o en su momento tal, entonces bueno, yo no evalúo el rendimiento de mis delanteros, por más que entiendo que, cuando tú hablas de Cancano, cuando hablas de Eder, es sinónimo de hablar de gol, pero ellos han entendido, el funcionamiento colectivo que necesitamos, y que, el gol va a llegar, las ocasiones van a llegar, que quizás, el equipo, no va a jugar directamente para ellos, sino que ellos van a jugar para el equipo, y no van a poder beneficiados todos, y eso es lo que me deja contento, eso es lo que me deja tranquilo, convencer a esos dos jugadores, de este funcionamiento colectivo, también es importante para el resto, así que bueno, ya llegarán los goles de ellos, y si no, mientras sigan haciendo gol Castillo, mientras sigan haciendo gol a base, pues, el trabajo creo que ellos lo están haciendo. Pesuela es, ¡Futball!